Dios les bendiga hermanos. Bienvenidos a otra mañana de devocionales. Hoy vamos a estar hablando del ayuno y es un tópico que es muy grande porque es algo que como cristiano deberíamos hacer. Y les voy a compartir una historia de algo personal que me ha pasado a mí con el ayuno. Me recuerdo que tenía un problema con el IRS. Debía 700 dólares y era un jueves y yo no tenía el dinero y necesitaba el dinero para el lunes. Y me acuerdo que yo estaba pensando esto va a ser imposible, no sé cómo voy a poder agarrar este dinero y yo me acuerdo que dije sabes que voy a ayunar, voy a dárselo al Señor porque una carga que yo no puedo cargar se lo voy a dar por medio del ayuno. Y ese jueves ayuné todo el día y le estaba diciendo Señor yo sé que tú tienes el control, Señor yo sé que tú me respaldas. Y estuve ayunando todo ese día. El viernes recibí una llamada. Yo tengo mi propio negocio y esa llamada la persona que me llamó quería hacer negocio conmigo y esta llamada era inesperada. No era alguien que ni yo había pensado de llamar ni nada que ver. Me llaman, hacemos negocio y cuánto creen que me pagaron. Me pagaron 700 dólares que era exactamente lo que yo necesitaba para el lunes. Llegó el lunes, el dinero entró a mi cuenta el lunes y pude pagar y esto era algo que me estaba estresando. Y la razón que comparto esto con ustedes es porque tal vez usted está pasando un momento duro, un momento donde piensa no hay una solución. No sé qué pueda yo hacer en este momento, pero le urjo, le insto que ayune. En este ayuno que estamos haciendo es un perfecto momento de darle sus cargas. Cualquiera cosa que usted esté pasando, déselo al Señor por medio del ayuno. Y hoy vamos a estar leyendo en Mateo. Vamos a estar leyendo en Mateo 16 del 14 al 18 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así, su Padre Celestial los perdonará si perdonan a los que les hacen mal. Pero si se niegan a perdonarlos, su Padre no los perdonará a ustedes. Cuando ustedes ayunen, no lo hagan en público como los hipócritas que tratan de aparentar que están pálidos y desaliñados para que la gente se dé cuenta de que ayunaron. Les aseguro que aparte de esto, no tendrán más recompensa. Pero cuando ustedes ayunen, lávense la cara y arréglense para que nadie, excepto el Padre que ve los secretos, se dé cuenta de que están ayunando. Y el Padre que conoce los secretos los recompensará. Ahora, este estudio bíblico, leyéndolo, habla de dos cosas. La primera cosa que nos toca en ese versículo 14, dice, su Padre los perdonará si perdonan a los que hacen mal. Muchas de las veces nosotros tratamos con personas que tal vez los tratan mal, o que los hacen enojar, o los hacen pasar por momentos difíciles. Pero la palabra del Señor dice que a esas personas debemos perdonar. Y uno dice, me dolió tanto lo que me hicieron, me hicieron tanta cosa, ¿por qué yo debería perdonar a esa persona? Pero el Señor dice, porque si nosotros no perdonamos, dice que Él no los perdonará a nosotros. So, paso número uno, antes que usted ore, pídale al Señor, ¿sabes qué? Perdono, Señor, a los que me han herido. Perdono, Señor, a los que me han hecho mal, para que Él los pueda perdonar a nosotros. Y especialmente en este tiempo de ayuno que estamos haciendo los 21 días de ayuno. Ahorita, arréglense, cuando se levanten, hagan su ayuno, peínense, bañense. Asegúrense que nadie pueda saber que usted se mira mal, que le pregunten, está bien, se mira un poquito mal, como que no ha comido. Asegúrense que cuando despierten y durante este proceso de este ayuno, usted se mire bien, para que no le anden preguntando, porque dice la palabra en el 18, dice, pero cuando ustedes ayunen, lávense la cara y arréglense para que nadie, excepto el Padre, que ve lo secreto, se dé cuenta que estén ayunando. So, dos cosas que les quiero compartir. Una, perdonen a esas personas que los han herido, porque el Padre, queremos que Él los perdone a nosotros. Y segundo, asegúrese que en este ayuno, se arregle, se bañe y que se mire que todo está bien, para que nadie se pueda dar cuenta, excepto el Padre. Dios les bendiga, vamos a orar y los vemos muy pronto. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra, que esta palabra pueda llegar a los corazones de la gente viendo en YouTube, Señor, y que tu palabra impacte a muchos más. Gracias te damos, Señor, en tu nombre. Amén. Dios les bendiga. Amén.